Hola, Nico Sabon acá con un nuevo video. Primero que nada, si querés saber todo sobre el e-commerce y sobre cómo ganar dinero online, te invito a suscribirte a mi canal. Acá abajo, no olvides prender la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un video nuevo. Subo videos todas las semanas. En el video de hoy tenemos, como vieron en el título, Q&A, preguntas que me dejaron en mi cuenta de Instagram. Si aún no me seguís, te recomiendo que me sigas porque ahí podés dejar tu pregunta y paso a responderla en un videito de YouTube, exactamente como este. Así puedo entrar un poco más en detalle que lo que puedo hacer de forma textual. Así que, sin más, vamos al iPad y vemos las preguntas que tenemos para el video de hoy. Primera pregunta, ¿qué sabemos de Shopee Pay? Shopee Pay es una aplicación creada, si no me equivoco, por un... el creador es español. Hace algunos meses, ya como seis meses, ocho meses, más o menos, cuando recién estaba arrancando o cuando era la primera versión, por así decirlo, se comunicó conmigo el creador, me envió un video para ver si le podía dar algunas recomendaciones o para que la vea. No me acuerdo exactamente la naturalidad del mensaje. La vi, la verdad que hicimos un pequeño feedback nada más y de ahí no pasó a mayores. La verdad que personalmente, no les voy a mentir, no la utilizo a la aplicación. Entré a ver la aplicación un poco de qué se trataba a día de hoy y le agregaron un montón de funcionalidades a esa primera versión que me habían pasado a mí. Vi en su página que operan con Stripe, con Paypal, con eBanks, con las pasarelas de pago por ahí más usuales. Y se pueden hacer un poquito de funcionalidades, se puede customizar el checkout de Shopify, tienen otras funciones más, pero básicamente es esa, es poder personalizar el checkout de Shopify, ofrecer upsells y básicamente es eso la aplicación. Si hay algo que te interesa saber, entra y probarla. La verdad que parece buena persona el creador, pero no les voy a mentir. Yo personalmente no la uso porque no requiero al día de hoy de las funcionalidades que ofrece. Segunda pregunta, ¿qué clase de influencer recomiendas para hacer drop branding? Bueno, esta pregunta, si no me equivoco ya la dejaron en otro video, pero bueno, la pasamos a contestar acá. ¿Qué clase de influencer recomiendo para hacer drop branding? Si no sabías, drop branding es una metodología en la cual nos asociamos con un influencer y creamos una marca alrededor de su marca. Algunos de los tips que te doy a la hora de elegir un influencer es que el influencer sea activo en sus redes sociales, porque por ahí hay influencers que tienen una cuenta en YouTube de un millón de suscriptores, pero no suben videos hace seis meses o hace un año o suben, no sé, un video al mes. Y eso lo que hace es que no haya tanta buena relación, no haya tanta conexión entre su audiencia y su persona. Ese es un tip. Segundo tip, que sea una marca personal y sea un influencer con la persona que vos te asociés. Porque por ahí veo personas que se asocian con una cuenta que sube únicamente memes o que la persona no aparece en cámara. Entonces no hay tanta conexión con la audiencia que a diferencia de, no sé, este canal que ustedes me ven a mí, saben mi nombre y hay cierto tipo de relación. Entonces ese sería un segundo tip muy, muy, muy importante. Y tercer tip, lo que hace que sea un poquito más fácil a la hora de generar la tienda y poder conseguir ventas es que este influencer esté dentro de un nicho definido. ¿Se puede trabajar con influencers que no lo sean? Sí, completamente. Vimos acá en el mismo canal, vimos ejemplos de Logan Paul que tiene una tienda en la cual vende productos y no tiene un nicho definido. Pero es un poquito más complicado y si recién estás comenzando, lo mejor es trabajar con un influencer con un nicho definido. Así que ahí van tres pequeños tips para elegir un influencer a la hora de asociarte con él. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué alternativas hay para las nuevas restricciones de Facebook e Instagram? No sé si hace referencia al caso que surgió del gobierno de Estados Unidos contra Facebook sobre las políticas y todo eso, que aún no hay resolución de nada, por lo menos al momento de grabo que estoy grabando este video. Entonces ni me preocupo por eso porque recién está en una etapa completamente inicial. A medida que vaya avanzando y haya algo más certero, recién me sentaré a ver qué cambios tengo que hacer o qué medidas tengo que tomar. Pero a día de hoy no amerita que gaste mi tiempo y energía en eso. O segundo, puede ser lo que ocurre con el caso de Apple, que Apple está haciendo ciertos cambios a la hora de permitir a las aplicaciones hacer seguimientos del comportamiento de sus usuarios. Y en cambio a eso, también a día de hoy que estoy grabando este video, no está implementado. Entonces no sé exactamente qué va a ser lo que implique o qué tipo de cambio va a tener la performance de mis campañas de Facebook e Instagram para personas que utilizan dispositivos de Apple. Eso me parece, eso ya está bastante más avanzado que la primera que es del gobierno de Estados Unidos versus Facebook. Eso está bastante más avanzado y me parece que amerita hacer un video completo únicamente de eso. Pero me gustaría hacerlo una vez que ya esté en transcurso para que yo les diga, miren, vi este cambio, vi que hacer este cambio en mi cuenta publicitaria, logró revertir en X medida las modificaciones de Apple o estas son las soluciones o lo que sea. Me gustaría hacer un video cuando yo ya pueda vivir en carne propia lo que significan esos cambios para poder traerles diferentes soluciones a ustedes. Así que vamos con el cuarta pregunta, marca privada, marca privada, ¿desde dónde despacho mis productos o los tengo conmigo? La realidad es que si vivís en el país en el cual te gustaría vender, por ejemplo, si vivís en Estados Unidos, que es el mercado número uno para vender, si vivís ahí, podés comenzar tranquilamente comprando el stock, enviándolo a tu casa y vos encargándote de enviarlo a los clientes finales. Es una forma bastante simple, no requiere de hablar con diferentes warehouses, no requiere de que conectes tu warehouse a tu tienda ni nada, es algo bastante sencillo y te lo recomiendo si es que vos vendés en el mismo país en el cual vivís y podés hacer eso. Pero para la mayoría de las personas que ven estos videos no viven en el país a donde venden, entonces tenés que sí o sí utilizar un warehouse para poder enviar desde dentro de esos países y poder ofrecer buenos tiempos de envíos. Y si vivís en un país donde también vendés, si estás comenzando, como te dije, tené la bolsa del stock y después a medida que vas teniendo más volumen y que vas teniendo más tráfico, ahí recién podés pensar en trasladar tu stock a un warehouse y que ellos se encarguen de toda la logística. Eso es personalmente lo que hago yo. Y después el tercer paso que sería, digamos, tenés que manejar aún más volumen es que vos tengas tus depósitos, vos tengas empleados y vos te encargues de toda la logística, pero ya no en tu casa de donde vos vivís o departamento, donde sea. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Clave para publicitar una tienda Shopify vinculada a Printful? Es exactamente lo mismo publicitar una tienda que vos tengas el stock, que tengas un proveedor en China, que utilices Printful, que utilices Teespring. El proveedor no cambia absolutamente nada en la forma en la cual vos publicitás esa tienda y llevas tráfico a tu tienda. Es exactamente lo mismo. Las estrategias para probar, para escalar son exactamente las mismas. Siguiente pregunta. ¿Cómo es el tema de los impuestos en Argentina? Acá va una vez más. Pregunta mal formulada, mal estructurada, como le quieran decir. ¿Cómo es el tema? ¿Cuál tema? ¿Cómo es el tema de los impuestos en Argentina? Es posible, es imposible emprender, como muchos dicen. Yo vivo en Argentina y estoy aprendiendo sin problema. Y hay múltiples de otras personas que también lo hacen. Entonces, por ahí veo que las personas que dicen eso es una simple excusa que se dan a ellos mismos y quieren que se sienten bien, que las otras personas sientan lo mismo y que repitan todo el mundo a su alrededor, repitan, no, no se puede emprender por los impuestos en Argentina. Les gusta que las personas lo crean para ellos mismos sentirse bien con ellos mismos y tener una excusa válida, por así decirlo, para no emprender, para no arriesgarse, para hacer todas esas cosas. Así que sí se puede emprender viviendo en Argentina sin ningún tipo de problema. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo pierdo el miedo para arrancar en el comercio electrónico? ¿A qué le tenés miedo? Esa me parece la forma más fácil de lograr matar ese miedo. Específicamente, ¿a qué le tenés miedo? Específicamente. Anotar en una hoja y fíjate, específicamente, ¿a qué le tenés miedo? Y encontrar la solución de por qué ese miedo, no entiendo por ciento seguro que es un miedo irracional. Porque lo único que deberías tener miedo es miedo a que alguien te mate o miedo a algo más drástico. Pero miedo a qué le tenés si estás sentado a través de una computadora y haciendo cosas a través de una pantalla. No sé, ¿a qué le tenés miedo? Tu vida no corre peligro ni nada. No sé, por eso. Difícil de contestar. Así que bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, agradezco mucho tu like. Cualquier tipo de comentario que tengas lo puedes dejar abajo. Responde a la mayoría de los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.